¿Dónde están aquellos que pueden adorar? No en la angustia ni del temor Ni de la tristeza ni el dolor ¿Dónde están aquellos que adoran? De lugares celestiales Lugares de autoridad Lugares de esperanza Lugares de victoria ¿Dónde están aquellos que adoran? Haciendo tus manos y conmigo yo solo sé Que yo soy su hijo Y eres mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Y yo soy su hijo Y eres mi padre Y mi padre me ama Alguien está seguro de eso Solo sé Que yo soy su hijo Y eres mi padre Y mi padre me ama Quiero que levantes el mano seguro de eso Pero si nunca has estado seguro de eso Hoy quiero Que sepas Hace unos días Yo dije que me iba a llorar Pero bueno Yo estaba en mi cama Con mucho dolor y el cuerpo estaba dolorido Pero yo estaba en mi cama El Señor me dijo El Señor me dijo Ni todo el conocimiento que tú hayas tenido Acerca de mí Ni todo lo que has aprendido de mí Puede ser más poderoso que mi presencia Y me dijo Y me dijo Julio ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Cuando no sabía nada de mí Ni conocía nada de mí Y me conociste en la intimidad Y entonces me recordé Que no sabía Muchos versículos de la Biblia No sabía lo que hoy pudiera saber Y él entró Y me estremeció con su espíritu Como las primeras veces Cuando Nadie me conocía Ni yo conocía a nadie Solo En un lugar muy humilde Donde yo vivía Conocí al Espíritu Santo En un banco Que era mi silla preferida Para estar con él Y me dijo ¿Te recuerdas? Que no sabías mucho de mí Hoy sabes mucho de mí Y me dijo Voy a volver a hacer enaldecer Tu espíritu por mí Y un amigo muy querido Me mandó uno de esos discos Que él acaba de terminar Que ni siquiera salió A la venta Y me dijo Quiero Que escuches este disco Es una persona muy conocida Pero que pasó por un proceso Pues no Y me dijo Quiero que eso te sirva a ti Y lo que estás pasando Para que te ayude Y te dé paz Y está muy impactado Porque nadie me da su disco Que acaba de hacer Alguien ¿No? Y en las palabras De esas canciones Que escuché Decía Estuve preocupado Por los huertos De todo el mundo Y después De mi propio huerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Dios? Ya ves Pusiste todo Lo que tenías Ahí al Señor Para que lo escudriñe Y por si queda algo El sanista decía Líbrame aún De los pecados Que me son ocultos Por si pasa Así que tú te pones Encuentas 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 El Señor me paró De un solo ¿Sabes qué significa Que te paren de un solo? Cuando eres como un búfalo Y vas para arriba Y para abajo Te montas Pero cuando Dios dice Te voy a enseñar Una etapa Que tú no conoces De mí Y entonces Se metió en mi jardín Y me decía Y me dijo ¿Qué voy a hacer otra vez? Enlárquense Por mi persona Y Bueno yo tomé Ese tiempo Ni sabía Qué iba a pasar Para decirles a usted Logra todo lo que quieras Coserte con la gracia Que derrame sobre ti Disfrútala Al cien por cien No somos ministros De hablar calamidad Pero algunos Pasamos por cosas así Y él me dijo Te animas A poder disfrutar Lo nuevo que tengo para ti Yo me interese así Mucho Porque yo no podía hablar Con Decirle a la gente Adoremos Amo Para Dios Y ahora no podía Adorar Ni siquiera levantar Las manos Ni cantar Mi esposa Mi esposa y mis hijos Me suben En las gradas Yo les digo Esto va a pasar Ahora di conmigo Manténganse firmes Manténganse firmes En la esperanza En la esperanza En la esperanza Que profesamos Porque fiel Porque fiel Es El que Hizo la promesa Quien te hizo La promesa Y entendí Entonces Algo muy valioso Que el que Tiene esperanza Es Inquebrantado Porque la esperanza Solo te la da La relación Que tú tienes Con Jesús Porque viene Producida Por una fe Es Que lo va Y entonces Con gallitos Y todo Levanté las manos Y dije Yo solo sé Que Dios Es Su Hijo Y Él es Mi Padre Y Mi Padre Te Amé Amé Somos Tu página Web Cristiana